Esto empieza señores, llegamos por fin al día, al gran día, llegamos por fin a la grandísima final de la liga de Trexa Giants contra Overgaming, se lo van a jugar aquí al mejor de 5 Los maravillosos premios que tiene la competición, queda nada, un minutito para que esto arranque de nadie Y de momento, pues que empezamos a ver los primeros héroes escogidos ya por ambos equipos Vemos setups muy parecidas a las de ayer, y ojo con esto porque ya lo comentábamos ayer en la semifinal Giants es un equipo que cambia mucho de pick según avanza la partida Cosa que ayer al menos no hizo para nada el equipo de Overgaming que jugó con la misma setup Durante todos los partidos sin cambiar ningún pick diría yo, que en ningún momento cambiaron ningún héroe Así que, ojo, quizá eso pueda beneficiar a Giants, que a priori son más versátiles para cambiar de héroe y demás Pero bueno, veremos El equipo de Overgaming está con esta setup de triple tanque, doble healer y solo un soldado Para la hora de hacer un DPS, pero lo que comentábamos, Saura con este Rothhock que es un auténtico genio La verdad es que no suele fallar ningún gancho Saura que en el parche anterior lo veíamos mucho con Reaper, pero bueno, parece que Rothhock le ha ido pillando el truquillo Veamos que tal ataca el equipo de Overgaming, que ya se dispone aquí a darle la vuelta a la plaza Dar la vuelta a esta rotonda, ojo, que se están defendiendo un poquito para atrás, ¿no? El equipo de Giants ha asistido hacia adelante este Lord con el escudo Lord que lo veíamos en el día de ayer, que hace un magnífico trabajo con este Reinhardt Sí, la verdad que sí, pues clave en la victoria de su equipo Cuidado que ahí enganchaban a Cho y le quitan el mech y le acaban matando Doble kill para Cheto que este D también tiene un Reinhardt de Aupa De momento el equipo de Overgaming que viene con las pilas cargadas Van a hacerse con el punto A en el primer ataque del mapa Y esto es absolutamente genial para ellos, acaban de ganar muchísimo tiempo Vamos a ver si luego Giants puede hacer lo mismo Porque siempre lo comentamos, ¿no? En este tipo de mapas Si capturas el punto A en la primera teamfight Ahorras un montón de tiempo y fíjate, 5 minutos y medio Para llegar a la fábrica, que es posiblemente la zona más sencilla de atacar en este mapa O sea que le va a sobrar tiempo por todos los lados de nadie Chico, que fíjate Giants, lo saben que no tienen mucho tiempo Entonces se han puesto a defender muy adelantados Normalmente cuando solo les quedan 2 minutos al equipo rival para atacar Se suelen subir a la parte superior de aquí de estas calles londinenses Pero ojito que vienen los estipulantes con soldados 76 Que empiezan con la metralleta, Cheto que se lleva el primero Brickton que también se lleva la kill para su equipo Ojito que ha llegado la barrera de sonido por parte de Lucio Para proteger al equipo de Overgaming Por ahora muchísimo daño que le está causando la barrera de sonido Que llega perfecta, Hazard muy listo Ahí ahorrando muchísimo tiempo para su equipo Y ojito los martillazos de Cheto que se va a llevar la doble kill Con la E y también va a estar para Brickton Triple kill que se lleva Cheto, que se la saque de la manga Increíble aquí el tanque del equipo de Overgaming Buenísimo, sí señor, ya lo hemos comentado De momento Overgaming avanzando sin ningún tipo de problemas 4 minutos y medio todavía en el crono Para llegar al siguiente checkpoint Que lo tienen bastante cerca de hecho Así que lo van a conseguir sin ningún problema Quizá una teamfight más es lo que van a necesitar Para llegar a ese punto de control Vamos a ver si puede hacer algo Giant Parece que no, se les acaba de morir Lord Le quitaban el escudo Cuidado que viene Choy con la definitiva No, protegido, perfecto El equipo de Overgaming por su tanque Con esa barrera de momento Doble, triple kill ya para Overgaming Así que van a llegar claramente Y con muchísima facilidad A ese punto de control, a esa entrada de la fábrica Sin problemas de momento para el líder de la liga Sí, y ojito que van a llegar a esa zona de la fábrica Con 5 minutos y 13 segundos Para atacar la zona más complicada Donde los equipos empresarios suelen atascar Tienen todo el tiempo del mundo Pueden planteárselo como quieran Así que lo que tienen que hacer Lo primero es recargar habilidades definitivas Porque el equipo de Giant tiene 3 a su favor Y la de Ana que la tiene prácticamente En la vuelta de las esquinas El 35% Y cargando el ganchito Que no conectaba por parte de Saurna Fíjate que listo, ahí apoyaban el borde Para tirarlo fuera del mapa Y que se cayeron por la fábrica Otro ganchito que no conecta Mecha, el mecha que se lo quita a Navinandra Oh, no me lo creo Se acaba llevando la triple Creep, fíjate Creep Que también se lleva la vida de Core Star Creep por la doble Increíble, soldados 76 con los estimulantes Es lo que llega a hacer Lo defiende perfectamente ahora Giants Pero está en una posición bastante difícil En la que han gastado todas las habilidades definitivas Menos el juego sucio de Bricktop Y Wengaru dispone de la suya Vamos a ver, vamos a ver Porque ha sido teamfight muy, pero que muy buena Ahora mismo para Giants Eso sí, ha llegado un poquito tarde Porque el mapa ha sido rusheado hasta este punto Por parte de Overgaming de momento Empiezan a pokear Empiezan a cargar ultis de nuevo Los dos equipos Cuidado con Lord que se quedaba muy tocado ahí Pero le van a levantar la vida rápidamente El juego Wengaru que se quedaba también un poquito aislado Y XTO alias Cheto Que se llevaba la primera kill de la teamfight Cuidado, ahí viene la ulti de D.Va Ya veíamos ayer a Choi con una grandísima D.Va Hoy de momento no ha tenido tanta suerte Mira, 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 mira Faye como activa la habilidad definitiva Muchísimo daño, pero todavía no ha conseguido ninguna baja Ahora sí, se lleva por delante Hazard Va por Fox, pero no Acaba muerto De momento no puede Overgaming entrar Y avanzar la carga un poquito más Cripp, cuidado que se ha quedado muy tocado No se puede sanar Ahora ya sí, estaba afectado por la granada de Ana Y de momento que parece que va a defender esto Yayan todavía Y fíjate el counter que llega a hacer D.Va, ¿no? A Brichtok que usaba el juego sucio Y se lo paraba totalmente D.Va ¡Mira habilidad definitiva! ¡No se pueden esconder! ¡Va a acabar con un tracking sobre el Lork! Y Nanra, muy listo Pero mira la habilidad definitiva de la otra D.Va El escudete por delante ¡Ojo! La de doble ¡Madre mía! No falla ni una habilidad definitiva Este chico ¡Mira que acaba con la vida de Brichtok! Madre mía, Choi Es que no falla ni una habilidad definitiva Y le está dando una capacidad de defensa Es un equipo increíble Brutal, ¿eh? Brutal de momento, Choi Que ya empieza a hacer de las suyas Como hiciese ya también en el día de ayer Con esa habilidad definitiva de D.Va Y mirad lo rápido que ha venido Overgaming hasta este punto Y ahora que se han atascado ¡Ojo! Porque tenían 5 minutos y pico Y ya han consumido la mitad 2.35 en el cronómetro Y bajando De momento empiezan a pokear La barrera de Lork que se va a terminar Y muy pocas habilidades definitivas, ¿eh? 2 para Overgaming Ahí el hook era sobre Choi Quizá no es el mejor objetivo Se consigue echar hacia atrás Pero está a punto de perder el Mecha Cuidado que viene Lork Haciendo muchísimo daño Va a estampar A Saura perfectamente Kaikor Star también Triple kill para Giants Ya son 4 los que han caído Brichtok que se llevaba la doble Con su maravilloso rojo Y Choi que mata A Fake también Madre mía, Giants ¿Cómo está aquí? Se atrincheran en la fábrica Y no hay que les mueva de nadie ¿Qué está pasando? Eh, lo de siempre, Volk Aquí hay el mapa de King's Rock Que muchos equipos se le atasca En esta zona de la fábrica En el que el enemigo Tiene el respawn realmente cerca Y a la hora de defender Es muy, muy, muy fácil Ojito que vienen Con las dos habilidades definitivas El equipo de Overgaming Es el momento de que ellos ataquen ¡Ay! Se le cargaba muchísimo más también Al equipo de Giants Que se lleva la kill sobre el peto Increíble Krip con la doble Kill Soldadito 76 Que está más fuerte que nunca Y con esos nanostimulantes El daño que llega a causar Es, vamos Una auténtica burrada Triple que se lleva En su mercado personal Y Lork Que también remataba La vida de Saura Que comentar, Volk El equipo de Overgaming Se le está atascando bastante Veamos Porque le quedan dos ataques Por delante Pero a mí, fíjate Todas las habilidades Definitivas listas Sí, absolutamente Las seis listas Porque vino La va a recuperar ahora Mira, aquí viene Seguatas con la barrera de sonido Cheto que estampa Fox Un support menos en Giant Cuidado, cuidado Choy la puede liar No, no mata a nadie Con la definitiva De D.I.Va De momento Doble kill Para Overgaming Una que se ha llevado Ya a Giants Saura que remataba Hacer Choy que se queda Totalmente aislado Tiene que salir de ahí No va a poder hacer nada Ahora ya en la carga Va a avanzar Cuando quedan 50 segundos Y ya Afrontan la recta Final En este Primer mapa de King's Row Vamos a ver si lo consiguen De momento Siguen Toqueando Choy que está realmente tocado Vamos a ver si se consigue salvar Parece que sí Parece que se puede salvar Va a ponerse Al resguardo De su Reinhard De Lork Y le van a Curar un poquito Cuidado con Saura Está muy tocado Va a rushear Choy a Fake Pero no le acaba matando Se ha quedado de un golpe Eso sí Mientras tanto Los compañeros de Overgaming Que se han llevado la doble baja De momento Cuidadito La ulti de Cheto Que no era nada buena No daba absolutamente a nadie Y Crick activa La definitiva Pero no ha matado a nadie De hecho Acaba muerto No cargaba Cheto Ahí sobre Brickto Cuadra kill Para Overgaming Y esto ahora sí Podría suponer El final de la ronda Ya estamos en el overtime Así que Muy pero que muy justos Dos metros Un metro Dieciséis centímetros El overtime Que continúa Porque Choy se ha metido En la carga Para parar su avance Y esto De nadie Que se va a terminar Porque Giants está muriendo No puede hacer nada Y ahí está La ronda una completada Con tres puntitos Para Overgaming Que tenía muchísimo tiempo Y al final Han ido muy justos Se ha atascado Como suele pasar A la mayoría de los equipos Ya sabemos Que la fábrica Es un arma de doble filo Te puede salir Muy bien O realmente mal Pero bueno Lo importante es que han conseguido Los tres puntos Ahora le toca al equipo De Giants Llegar hasta el final De la fábrica Junto con la carga Y las setups Que no van a cambiar Absolutamente nada Por ahora Crypt se está pensando El pick Aunque mira Va a sacar a Genji En medio de los soldados De 76 Vamos a tener al ninja Por ahora 18 segundos Y las puertas Están a punto de abrir Se tendrá que preparar Los atacantes Veamos que tal Le va a estar a Genji ¿No? Porque fíjate Que lo que han tenido Es daño constante Como es este soldado 76 Ahora van a tener Un poco de daño De boost ¿No? Con Crypt Con este ninja A ver si se puede meter En medio de todos Y con los dashes Hacer bastante Bastante daño Aunque ya sabemos Que con los rickets Obviamente también puede También puede pokear Muy importante ¿No? La hoja del rey dragón De Crypt A la hora de hacer daño No sé si Ana combinará con él Combinará con Con briques Que tiene Con todo lo Ana Ahora mismo puede combinar La habilidad definitiva Con todos Menos obviamente Con Hazard Porque Crypt Tiene la hoja del rey dragón Con la que puede hacer Muchísimo daño Ya sabemos también Lork Con esos martillazos Incluso Lo vimos ayer En el equipo de Stuntem Has combinado Ana con Rodho Con el juego sucio No sé si te acuerdas Combinado también con una ulti De longas O incluso también Choi A la hora de hacer daño A esta diva Después del bufeo La verdad es que Ha ido bastante bien Lo normal debería de ser A Reinhard ¿No? Como siempre Aunque bueno Veamos a quién se lo aplica Por parte del equipo De overgaming Va a seguir con la misma setup Le da igual atacar Que defender El doble healer Triple tanque Y soldado haciendo daño Desde detrás ¿Cambiarán a Winston Para contrarrestar a ese Genji? Pues ahora lo veremos De momento Esto que empieza Chicos El equipo de overgaming A la defensa Y ahí es que tiene que llegar Hasta el punto final Del mapa Si quiere Seguir Con vida En King's Row Y ojo En el caso de que lo hiciese Y no le sobra ese tiempo Tendremos empate De momento Empiezan a pokear Un poquito Empiezan a cargar Definitivas Ya pisa a punto El equipo de Giants Overgaming Que se repliega un poquito Cuidado Que Cheto ha perdido la barrera La tiene que recuperar Ahí está Poco a poco Poco a poco Los ganchos que no impactaban Con estar que se queda tocado Y de momento Bueno Desde lejos Que no se lleva Ninguna baja Ninguno de los dos Equipos Vino Rackera Enganchado por Bricktox Pero cuidado Cree Se metía en medio Y era asesinado Bien overgaming Ahora en la defensa No puede hacer Nada ya Y hay enganchito Perfecto por parte de Saura No van a matar a Lord Al menos por ahora Se ha quedado muy tocado Eso sí Y de momento Ya tienen Las anas La definitiva Ese gancho A máximo rango Sobre Choy Era brutal Ojo porque Bricktox También Enganchaba a Saura Y ahí vienen Los nano estimulantes Sobre Lord Fíjate Todo el daño Que está aplicando Se ha quedado Tocadito de vida Pero no ha conseguido Matar a nadie todavía Dios santo Se acaba muriendo Saura muy tocado Muere a manos de Fog Bastante bien Doble kill para Jayan Cuidado ahora Que se ha quedado Totalmente acorralado De nadie Y va a acabar Muerto Porque está El señor Faye Destrozando con la definitiva Combinada con los nano estimulantes Pero aún así Overgaming Que no pisaba el punto Y Jayan Que se hacía Con la captura De la carga Carga fantástica Por parte de Lorca ahora Y Cheto Que ha acabado Totalmente muerto Krip que remataba a Corestar Y va a ir a por Faye Vamos a ver Este duelo También viene Choya La ayuda Así que Ya no es un uno contra uno Vienen los matones A ayudar Krip Y ahí está el ganchito Fantástico de Saura Ya lo comentábamos Este chico con rojo Que es un auténtico Jugón Y eso que me dijo anoche Que ayer no No estaba acertado Y fíjate La partida Esa que hizo O sea que El día que este chico Este acertado Y él esté contento Con su nivel No sé Va a destrozar Sí, sí La verdad La autocrítica La autocrítica Es muy importante Pero también La ulti de Deepa Ahí viene Milandra Cómo no Para defender a sus compañeros Increíble Llevándose la Pidia de Bricktop Mientras tanto Lord también Con los martillazos Reflectando todo el daño Creep con la espada Oye, oye El daño El ganchito Que era bastante bueno Sobre el tanque Está un toquecito Pero le está curando Ana y también Hacer Muy inteligentes Aquí los chicos De Jan Que se tienen que replegar No, la ulti No era nada buena Pero venían los estimulantes A manos de Creep Fíjate Estaba un toquecito No se podía curar Y acaba cayendo el ninja También muy tocadito Lo bueno del Lord Que se iba para el pozo Junto con su compañero Creep Y esto que lo vuelve A defender bien El equipo de Overgaming Bastante, bastante bien Creep Que bueno No ha podido hacer nada Con la espada No se llevaba ni una baja Lo remataban rápidamente Los chicos de Overgaming Y la carga que se ha atascado Aquí en las calles De momento Bueno 3 minutos 40 segundos Es tiempo de sobra Binandra que ha sido hookeado Pierde el meca Pero rápidamente defendido Por su equipo Tiene que gastar ese juego sucio Para empujar a los rivales Y siento que se ponía por delante Bien la carga sobre Fog Para rematarle Pero se queda totalmente vendida Así que es una kill Por parte de cada equipo Vamos a ver Quien se puede llevar la teamfight Mientras tanto La carga que sigue avanzando Viene la definitiva Por parte de Faye Mira mira Todo el daño encima Del equipo rival Pero se metía demasiado Acababa totalmente muerto Y esto son muy malas noticias Para Overgaming Porque Giant va a llegar A la siguiente etapa Ese checkpoint De la entrada de la fábrica Vienen Ojo Los nano estimulantes Encima de Cheto Va por Creep Lo va a matar Sin ningún tipo de problema Le acaban de dormir Y de momento De nadie Que la carga Se ha quedado muy cerquita Pero no ha sido entregada Viene Overgaming Saliendo ahora A la carga Se llevaba otra baja Y de momento Como te digo No ha llegado La carga Ese payload A la entrada de la fábrica Siguen arañando Segundos al crono Dos minutos y medio ya Ahí están Ganando segundos Los toros Por ahora que van defendiendo Yo creo que van por Bien Buen camino Contra el equipo De Giants Este Genji Por ahora Yo creo que le está Yendo bastante bien A Creep El problema es que En cuanto se queda Desposicionado Bueno pues acaba muriendo O cualquier gancho Por parte de Saura Pues también acaba En el pozo Ojo Que se tira hacia adelante Quiere Giants Buscar la iniciación Dispone de muchas habilidades Definitivas Más que el equipo rival Salta a Creep hacia arriba La ulti de D.Va Y está Acaba llevándose a uno Cheeto que también remata La vida del Lord Por ahora el Genji Que no acaba matando a nadie Soy mientras tanto Que remataba la vida Ese ganchito Era muy bueno Y acababa muriendo Creep a manos de Saura Como lo que comentamos Antes Saura con rojo Lo está haciendo bastante bien Igual que lo hacía con Reaper Juegue lo que juegue Juegue tanque Juegue DPS Este chico la verdad Es que es muy muy bueno Si La verdad que Mira Creep No le está dando resultado Este Genji No está haciendo bien Realmente Se va atalanzando La barrera de su nido En cuanto él saca la espada Para evitar que pueda matar Fácilmente a alguno De sus compañeros Y luego acaban rematando Al ninja Bastante sencillo Que atrevería a decir Que no ha conseguido Más de dos bajas En total En toda la ronda Con Con la espadita Cuidado La ulti es brutal A cinco personas Lork Que se lo acaba de marcar Pero no ha habido follow Por parte de sus compañeros XT Que acaba totalmente muerto También acaban Con Creep Y mira ahora Mira ahora La que está liando aquí El bueno de Faye Bien protegido Lork A sus compañeros Y viene la ulti de Viva Se tienen que esconder todos No No ha muerto nadie No ha estado acertado Soy ahora O mejor dicho Ha estado muy rápido Verguin Viene escondiéndose Si si señor Un momento Nano estimulantes Ahí el Lork Se ha llevado a uno Va por otro Va por otro Va por otro Sabra que está muy tocado Sabra que podría caer Le sale por detrás Y si Se lo acaba llevando De momento Cheto que se queda muy aislado Vamos a ver si lo acaban matando No De momento Mira ahora si Acaban rematando la vida Del tanque de overgaming Y Giants Que va a entregar por fin La carga En la entrada de la fábrica Dos minutos de nadie Para llegar al final del mapa ¿Cómo lo ves? Pues realmente poco tiempo El que tiene ahora mismo Giants a 47 segundos Consigue entregar la carga Al segundo punto Tiene que llegar al tercer punto Para poner el empate Veamos Por ahora Crypt Que dispone de habilidad definitiva Junto también con la del Ork Fockeando desde lejos El equipo de overgaming Con ese set up de triple tanque Fíjate que están los tres delante No dejan pasar Buengaru también Encima de la carga Haciéndose el travieso Haciendo muchísimo de a los rivales Veamos aquí Por ahora Comteando muy bien D.Va Con su escudo Para que no lleguen las balas De sus rivales Se tira de adelante Ojito con la habilidad definitiva Que puede ser realmente buena Y el estado de Minandra Increible Otra vez Las ultis de D.Va Que estamos teniendo aquí en la liga Fíjate ese batas Que no se puede curar Necesita que él se le quite El efecto Del frasquito de Anasaur Que se lleva aquí Él se acaba Tirando Fox Para reagruparse Con sus compañeros Con más rapidez Y por ahora La defensa que le sale Exitosa Y con tres habilidades definitivas Aún en su equipo Mientras tanto Fíjate El equipo rival Que las va a tener todas Porque Hacer No sé De 90% Yo creo que la va a conseguir En medio de la team fight Y la va a conseguir Una team fight Una team fight Para baitear ultis Y ahora ellos las tienen todas Y podrán Si todos los salen bien Entregar la carga Ojo Doble kill para fake Bastante bien Fox Con otra doble kill Mira el support De Giant Que tira aquí De carrito De momento No puede No puede Giant Ni gastando Cinco habilidades definitivas Con overgaming Absolutamente brutal Crip Otra vez más Que no ha podido Hacer nada Con la Con la espada Que pena Eso Mira Es un pick Que no le está saliendo bien A Giant Y tampoco lo cambia Pero ojo Giant Dispone de dos habilidades definitivas Dispone de dos habilidades definitivas Perdona que te corte Porque esto es muy importante Y sobre todo la de Diva Ay esto no se lo puede permitir Al overgaming Podrían conseguir más tiempo Seguramente vayan a avanzar la carga Overgaming Que necesita sus habilidades definitivas A la de ya Y hayas que debería de engaguear Antes de que las consiguieran Ojito Ahí viene la ulti De Diva No Se acaba de llevar A Cheto por delante Sebarra Es que ha tirado a Fox Viene Saura con el juego sucio Muchísimo daño El que está apareciendo El jugador de overgaming Se ha llevado a Chris por delante Que ha cambiado a Ripper A Ripper por cierto Porque Genji No le está dando buen resultado Llegamos al overtape Viene la ulti De Vinandra Se lleva a Bricktop Si señor Ojo porque overgaming Podría ganar aquí Ultimo y buena Por parte de Cheto Va a caer Choy Que es el último en pie Por parte de Giant Y esto se acaba 1-0 Para el equipo de overgaming Aquí Giant Lo podía haber hecho Realmente bien Porque disponía De dos habilidades definitivas Más que el rival Debería de haber engagueado Un poquito antes Porque Así se hubiesen llevado La ventaja También era una jugada Muy arriesgada Y los nervios Bueno pues siempre están ahí Pero bueno Buena jugada por parte Del equipo de overgaming Que consigue sacar El primer puntito Consigue sacarle el puntito Aquí en King's Row Vamos a ver la jugada Vamos a ver la jugada De esta queda Que es para Buengaro Vamos a ver Que ha hecho con soldado Un momento Mira Era una de las La última jugada De hecho Para entregar el payload La ulti a dos Es que Mira, mira, mira El daño Por favor Y para despedirse Se tira Le tira Mejor dicho Por el vacío 30% Es el daño De su equipo 37.800 Ojito con eso Menuda medalla de oro Que se ha llevado ahí En fin Ese pick de Genji No sé qué te ha parecido Pero creo que Si por lo que sea No tienes el daño Con un pick O no está dando resultado Tienes que cambiarlo Antes Que la última teamfight Porque ha cambiado a Reaper En la última teamfight Además Reaper Pues Como que no va a cargar La ulti Demasiado rápido Para poder tirarla En la teamfight Y ya estaban en overtime O sea que no No sé No me ha Encajado mucho No eso Cambiar de pick Tan tarde No sé ¿Qué te ha parecido? Bueno El error es ahí Hasta en las mejores familias ¿No? Como suele decir No yo no estoy diciendo Que no es un error A lo mejor ellos Tienen en mente otra cosa Pero yo te estoy diciendo Mi opinión Que no sé Quiero conocer la tuya No a ver Mi opinión es la siguiente Opino igual que tú En el tema de que Si no te funciona un pick Lo mejor es cambiarlo Enseguida Y intentar buscar Alguna que otra alternativa Y más sabiendo ahora mismo Cómo está de intratable soldado Sí que había visto bien El pick este de De Reaper Ya sabemos el daño Que le suele hacer a los tanques Aunque teniendo una diva O un Reinhard No se puede aprovechar Tanto este Este Reaper Y cargar la ulti Es una cosa Absolutamente necesaria Con este personaje Y porque ya hemos visto Muchísimas veces La típica ulti de Reaper Que se acaba cargando a 4 O la jugada de sacada de Reaper Que lo único que le tienen que hacer Es los estimulantes Y él tirar la Q ¿Sabes? Es lo que solemos ver de Reaper Ahora con soldados 76 Pues es lo mismo Pero apretando el kick derecho Bueno, vamos a ver Vamos a ver De momento yo creo que Ya debería poner un soldado 76 En su vida, ¿no? Yo creo Porque visto lo visto Es absolutamente espectacular Lo que puede hacer Ese personaje Mira, Kripp Que va a salir ahora Con el vaquerito Con McCree Otro que Al menos aquí en playoffs Pues ha pasado A un segundo plano O al menos Podríamos decir Que no se ve En el 100% De las partidas Como antes Mira, Kripp Que ahora cambia A soldados 76 Para... Bueno No se ha oído, ¿no? Me ha dicho Voy a hacer caso A estos chavales Que... Igual Saben algo Nada En verdad Ni idea Pero bueno Nosotros que confiamos En ello Obviamente El conocimiento Que tienen los jugadores Pues es superior ¿No? Al nuestro Nosotros sugerimos O damos a conocer Nuestra opinión Además Se lo que quería Criticar Bueno o mala Claro, ¿no? Eso está... Claro Todas las opiniones Son válidas Supongo Ponte tú a jugar ¿No, Vol? No, no Exactamente Yo siempre digo Doy mi opinión No critico Lo que hacen Porque oye A lo mejor Ellos lo tienen Entrenado O a lo mejor A ese jugador En concreto Pues se le da Muy bien Ese pick Y con el otro Pues no lo tiene Tan... ¿No? Tan entrenado Y bueno Decide simplemente Por motivos de confianza Pues jugar con lo que A él le gusta O lo que Se le da bien Ese gancho de Saura Demasiado rápido Demasiado precipitado No timeaba bien La llegada del equipo rival Ataca Giant Defiende Overgame En el ganchito Es muy bueno Ojito Que puede matar a Krip Sí Krip que finalmente Ha salido con Roadhog Así que mira Va a ir con setup de triple tanque Y vemos a Zarya En el equipo de Giants Sí Vemos a Zarya Que desaparecía ¿No? Totalmente Del meta Siempre se suele usar Pues D.Va Rhinhard Y este Roadhog Aunque bueno Fíjate Cuatro tanques Cuatro tanques Y dos healers Lo mismo que Que usaba el equipo de De Giants En el día de ayer Ojito A ver como Le suena esta setup Por ahora El equipo de El equipo de Overgaming ¿No? Con el escudo por delante De este Cheto Defendiendo el punto Defendiendo al Pip La limusina Bastante bien Aunque van a subir Por la terraza de arriba Fíjate Vamos a ver que pueden hacer Rápidamente lo veíamos ayer Overgaming Que vuelve a rotar A la terraza contraria Para defender Desde una posición Semejante Y no quedarse abajo Va a saltar Creep Engancha Binandra Y ojo Porque le puede costar la vida De momento no ha caído El mecha Que lo va a perder Pero ha lanzado la ulti No se lleva a nadie por delante Muchísimo daño Que está recién De Cheto Que se tiene que Echar hacia afuera A muerto Lork Le da la kill Overgaming El gancho fantástico Por parte de Saura Sobre Choi Ahí le quitaban Muy bien El mecha Y después Lo acababan matando Overgaming Que se hace Poderoso En el punto A Defensa muy sólida Por parte Del equipo Que de momento Vencen a este Mejor de 5 Y a Jayan De nadie Que le quedan Dos minutitos Es que le quedan Dos minutitos Para conseguir La carga Esto es Un poquito difícil Que se atasca A los jugadores En teoría Es de lo más fácil Ojo Lo cazaban Pero el escudo De Brickton Para proteger Y para cargar su pasiva Ojo Que va a llegar La combo Perfecto El stun Para confiar Los nanostimulantes Y el juego Por parte De Kripp Cheto Con la doble Con los martillazos No se les escapa a nadie Increíble Aquí la jugada De Cheto Para enmarcar Brutal Lo que hace Este chico Teamfighter Teamfighter De momento Vinanra Que se llevaba A Lorch Ahora se repliega Un poquito El equipo De Overgaming Un minuto y medio Para Giants Un minuto y medio Y no han capturado Todavía Ni siquiera El punto A En el caso De hacerlo Ahora van a ir Justitos de tiempo Pero bueno Ya sabemos Que luego De repente En el Overtime Los equipos sacan fuerza ¡Ojo! La ulti de Vinanra Se lleva a Fox La lanza a Choi también ¡No! ¡Qué pena! La combinación No era buena Con la bomba de gravedad Vienen los estimulantes En Wenguaru Vamos a verlo De momento está destrozando Se ha llevado ya Doble baja ¿Creéis que puede ser el siguiente? Se intenta curar Pero no No hay sanación posible Que aguante el daño De Soldado 76 Menos de un minuto Ya de nadie Vamos a ver Si Jayan puede Lo que decía ¿No? Sacar fuerzas Ahí en el Overtime Como suelen hacer Muchos equipos O si no Si no capturan el punto Contra Overgaming Lo va a tener este Muy sencillo ¿No? Para llevarse la partida Sí Sería un palo muy duro Para el equipo de Giants ¡Uy! Cazan a Choi Esto no puede pasar Pero sí cazan a Saura Ojito que se tiene que tirar Hacia detrás Muchísimo daño Llegaba el Stun de Cheto Que se está marcando la partida Que le den el MVP a él ahora mismo Porque no hace Más que tirar ultis Muy 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 buenas Buen gano Que van a llevarla aquí Sobre Fox Saura Que remataba la vida del Ork Y esto Me parece que va demasiado A tomar para Giants Van a cazar a Kripp Que se debería de haber muerto antes Para regruparse con sus compañeros 15 segundos No sé si Podían haber dejado Podían haber dejado a Kripp con vida ¿No? Unos segunditos más quizá Estaba él solo Estaban todos encima de él Y quizá le podían haber dejado ¡Ojo! Que viene el ulti de Binanra No se lleva a nadie Teto que se mete demasiado El gancho No No hay tiempo para más Se acaba El crono Y Bricktock Que se iba a meter Pero no No le ha dado tiempo Al jugador de Giants Bueno Pues problemas sí Porque además Si Overgaming ahora captura el punto A Sería el 2 a 0 Y este segundo punto Se lo habrían metido Muy pero que muy rápido Y eso moralmente Te puede dejar tocado Estás a un mapa ya de perder En el caso de Supuestamente Que gane Overgaming este mapa Que todo puede pasar todavía Claro que sí Pero en el caso de que suceda esto Pues ya lo decíamos Que puede ser un duro golpe Ese 2 a 0 rápido Y además muy contundente Que te puede dejar Pues bastante fastidiado Y mirarte un poquito la moral ¿No? Hacerte pensar Que eres incapaz Pero bueno Oye Giant Que ya se vio nuestra situación También en el día de ayer Recordemos que Caía 2 a 0 Contra El equipo de Stone Temple Y acabó remontando O sea que Por supuesto Vamos a confiar en ellos Porque pueden lograrlo Aquí sale ya El equipo de Overgaming Que se estaban preparando ¿No? Para atacar Con la misma Setup De todos Los playoffs Solo ha jugado Estos 6 héroes El equipo De Overgaming Es que no ha jugado Ninguno más Que yo recuerde Los mismos 6 En todos Los partidos Madre mía Es el meta Es el meta Que hace mucho daño Leía por Twitter Algunos jugadores Que estaban un poco Cabreados Con el meta Este De los 3 tanques Y no les gustaba mucho Pero bueno Por ahora es lo que Se está jugando Y hay que adaptarse Al meta Hay metas más divertidas Y hay metas más aburridas Eso es como todo Volk No está claro En las competiciones Juega lo efectivo Porque quiere ganar Las dinerillas De momento Esto que empieza De nadie El equipo de Overgaming Que va a salir a por todas De hecho Les veo con ganas Les veo con fuerza Y espérate que no consigan El punto A En El primer ataque Ya lo veremos De momento Vienen ya Vienen enfadados Vienen enfadados Vienen con muchísimas ganas Quieren su silla Quieren su silla Porque ahora mismo Están muy cerca De conseguirlas De momento Oquean desde lejos Vinarra que no ha jugado Core Star Se lleva a Brichto Giant que cuenta Con un jugador Menos a partir de ahora De momento Cuidado porque han dormido A Cheto No era buena la carga De Lord Cheto que le va a rematar Si señor Y ojo porque Giant Está ahora mismo Con cuatro jugadores Esto se va a acabar Perfecta La Teamfight Por parte de Overgaming Solo queda Con vida Choy Para aguantar Unos segunditos más Aquí en el punto Le acaban matando Viene Brichto La carga Que es perfecta Por parte de Cheto Para matarla Según asoma la cabeza Y de nadie Creo que no va a haber tiempo Para más Creo que va a ser El 2 a 0 Para el equipo de Overgaming Muy pero que muy Sencillito De momento Siguen aquí Agrañando segundos Pero nada Que no Que no Esto ya es Nadar para morir En la orilla Totalmente Aquí Mira no le da tiempo Ni a meterse a Fox Que de hecho Lo estampaba Contra la pared Cheto El segundo mapa Que de Hollywood Creo que ha sido De los más rápidos De aquí De la liga ¿No? Pues sí Madre mía Increíble es aquí El equipo de De Overgaming Que se van a llevar La victoria Del segundo mapa Y están a un mapa De sentarse En unas sillas Pues bastante cómodas ¿No? Seguro que a lo mejor Las que tienen Mejor que las que tienen En casa Y la jugada De sacadas para Cheto Que te lo he dicho Si es que se la ha sacado En esta partida Fíjate la jugada Fíjate el de stun ¿Eh? Pues sí Es ir brutal Aquí que mataba A Hacer Luego con el martillo Que iba a acabar También aquí Con Fox Y luego Pues se volvería Para atrás Con sus compañeros Ganando ya La team Y fíjate Wengaru Que sigue haciendo El 28% Ahora Soldado 76 Que está Absolutamente Fuera de control Yo no sé si lo van A retocar un poquito Porque se les haya ido La mano O lo van a dejar así Pero vamos Ahora es frielo ¿Eh? Jugar soldado 76 Se les ha ido Dos o tres numeritos De más Bueno frielo Para el que sepa apuntar Porque para mí Madre mía Bueno Tú pega al tanque Que es fácil de darle Y carga la ulti Luego ya con la ulti Mi abuela mata Claro Claro Bueno Bueno Estamos a la espera De ver el posiblemente Último mapa del día De hoy A no ser que el equipo De Giants Bueno pues que le marcará Algún puntito que otro Al equipo rival Al equipo de overgaming Giants que no tiene que estar Muy animado ahora mismo Pero bueno Están luchando Por el premio Si ya sabemos Que si queda primero Se llevarán las cinco Perdón Las seis sillas Gamers Gamings perdón Y el segundo premio Bueno pues teclado ratón Y 300 euros Que no está nada mal 400 El segundo premio Son 400 euros 400 euros Y el primero son 600 Efectivamente Bueno pues El siguiente mapa Va a ser ruta 66 Overgaming Que quiere defender En primera En primera ronda Así que Vamos a cambiar Los equipos rápidamente De lado Y Esto que va a comenzar En unos segunditos Es De nadie Posiblemente El último mapa De hoy Y por tanto El último mapa Del torneo Con él Daríamos Por finalizada La temporada 1 De esta liga de Trexa Así que vamos a ver Que pasa Me encantaría ahora Que Giants Pusiese el 2 a 2 Para Que le diese Un poquito Esto de emoción Y luego ya se lo jugasen Todo al desempate Para que estuviese La cosa bien interesante Pero Vamos a ver Si son capaces Ya lo hicieron ayer Ya lo hicieron ayer Ojo Ya lo hicieron ayer Bueno esto que está Dime Madre mía Perdón Perdón Por cortarte No no dime 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 El mapa alemán El mapa alemán Sí Creo No El Segundo No me acuerdo No me acuerdo El orden La verdad No me acuerdo El orden La verdad El segundo mapa Fue el que empataron Que fueron al desempate Si no recuerdo mal Puede ser Que ganó luego Stun Templar Sí pero no Es que no me acuerdo Ya O sea Ayer fueron ¿Cuántos mapas vimos? ¿Ocho o nueve? Fueron cuatro horas y media Y vimos vamos Tropeciendo mapas Vimos todos los del juego Casi Nos faltó ver Hanamura Y por qué no se juega ¿Sabes? Porque si no Bueno pues nada Nosotros que estamos listos ya Vamos a Mira A Kripp Con Genji otra vez Vamos a ver que tal Porque antes Como que no le ha dado Muy buen resultado La verdad Este Pick Pero él sigue confiando Ojo Vemos también el primer Winston Del día De hoy a manos del Ork No va a llegar No va a llevar Reinhard en esta Setup El equipo De Giant Cosa que me sorprende Van a ir a Full roceo Van a saltar con Winston Van a saltar con Genji Van a saltar Con D.Va Y a ver que pasa No se yo Bueno veamos que tal Hombre Algo tienes que cambiar Realmente Giant al menos lo intenta Tienes que buscar una solución Claro El equipo de De Overgaming Que va a empezar Defendiendo Veamos como atacan En dos segunditos Se empezarán ya A abrir estas puertas De panorama Se llama La cafetería Menudo panorama El que tienen aquí El equipo de Yayas Van a ganar Ojito El ganchito Que no conectaba Aquí encima de la gasolina Donde suelen defender La mayoría de los equipos Siempre lo comentamos La altura Te da muchas veces Ventaja Y aquí es donde se demuestra Poder saltar a la cabeza De tus rivales Veamos Que el frasquito de Anara Perfecto Fíjate Les baja La curación Para que no se puedan curar A seis personas Ay, ay, ay Se tira hacia adelante Fíjate Vinan Rastraura Que está un toquecito Acaba matando Muy bien Krip Aquí con el ninja Por ahora Empieza bien Pero no quiere decir Que acabe El mono Que saltaba hacia adelante Pero se tomía La valla publicitaria Bricko Que se lleva La vida de Vinan Rastraura Cheeto 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 Que se tiene que tirar Para atrás Porque está un toquecito Por ahora Krip Nada mal Con este ninja Ojito Acaban matando También a Cheeto Con Star Que se suicida Al mismo Al ser rebotada Su última bala Por Krip Que ahora sí Que le está sacando Partido al pick De Genji Él confiaba En el ninja Así que De momento Mira Le está dando Buen resultado Siempre hay que confiar Siempre hay que confiar En uno mismo De nadie Importantísimo Cheo Que remataba Vinan Rastraura Y mientras tanto Vuelve a de Giants Entregándole la carga Muy pero que muy rápido 4 minutos Y 10 segundos Todavía Para llegar al segundo Checkpoint Ojito Ojito El checkpoint Que por ahora 4 minutos Que tiene por delante Que es una auténtica Burrada de tiempo Para pasar Por Aquí no Por el Pueblo Que hay dentro De Ruta 66 Ojito Porque no tiene Muy buena pinta La mitad destruido Walk Si es que Aquí los vándalos Como hacen daño Krip Que fíjate donde está En la parte de arriba Sin que nadie lo vea Es un verdadero ninja Se han dado la hoja del rey dragón Veamos los estiplantes Lo que puede llegar a hacer Con la espadita Brikto Que acaba cayendo En la vida De Cheto También Krip Perfecto Llegándose con este Por delante Buen Waru Que tiene muchísimas cosas Que decir El soldado Que se lleva la doble Pero Lord Que el monete Le remataba la vida Soldado Que acaba muriendo Y se va agotando Un poquito el tiempo Pero le enganchaba El bueno de Brikto Que tampoco está metiendo Malos ganchos El día de hoy Ojo La verdad que son Unos auténticos Rockhawks Muy 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 buenos Bueno por de momento Ojo Porque Giants Está en el mismo plan Que ayer Las dos primeras Te las regalo Y en la tercera Te destrozo Así que de momento Está ruseando El mapa de Ruta 66 Que por cierto Lo han elegido ellos Así que Parece que lo tienen Bastante bastante Bien entrenado De momento que no puede Overgaming salir de la sala Directamente No puede salir de aquí Vamos a ver si lo consiguen Fíjate el mono La que está liando Ha dividido a todos los jugadores De Overgaming Sabrá que se ha llevado La kill sobre el Lord Que esto es muy bueno Para ellos De momento Krip a un toque Krip a un golpe Krip a un golpe Y no No le acaba matando Cheto Viene la ulti De Choy No No Consigue matar a nadie Wengaru Que se va a Bricktop Por delante Ahí se duerme Krip Se lleva Con el arrasar Cheto a Choy Así que Viene ahora Overgaming Que tira aquí de garra Y gana la teamfight Dos minutos y veinte segundos En el cronómetro Es el tiempo que le queda A El equipo de Giant Para entregar la carga Nada Muy poquitos metros Como vemos Porque se han quedado Realmente Cerca de nadie Se han quedado Muy a las puertas Entrar en el almacén De aquí de ruta 66 Dos minutos Por delante Y solo la habilidad Definitiva lista Por parte De Krip La defensa Que por ahora Yo creo que está siendo Bastante exitosa Entrar en el almacén Ya sabemos que es Muy 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 fácil De defender Es otro mapa Parecido a Kingrow Ay Choy Y ojito Se tira hacia adelante Muy bueno aquí Con esta diva Pero se queda Quedado con el malchado Vendido Wengaru que remata La vida del ninja Perfecto Aquí soldado 76 Llevándose la primera kill Para su equipo La defensa Que avanza realmente bien Saura también se lleva La kill sobre Fox Y el Hazard Que remataba La vida de Saura Pues ya hay que tener daño Para bajar la vida Rojo Cuidadito Activa ahí La visión El bueno de Wengaru Se ha llevado a uno Se podría llevar a otro más De momento no Se le acaba la definitiva Viene Krip con la espada Del dragón De momento no ha matado a nadie Podría llevarse a alguno No Lo remata Choy A los dos jugadores De overgaming Solo queda Binandra Cerca de la carga Le acaban matando rápidamente Y ahora viene Saura A intentar Arrancar ¿No? Unos poquitos segundos Más al cronómetro Y ojo Porque vienen los jugadores De overgaming Que están alargando esto muchísimo Wengaru Que se queda totalmente Solo Krip Que le remataba Sebata Que intenta ganar Un poquito de tiempo Pero me parece Que va a acabar En muerto igual Y mira Dos minutos veinte segundos Va a ser el tiempo Que va a tener El equipo de overgaming Para Perdón El equipo de Giant Para entregar la carga Este tiempo es suficiente Ya lo vimos hacer ayer En menos de Dos minutos A El equipo de De Giants Así que Vamos a ver Si lo consiguen En el día de hoy también Vemos La carga que ya entra En el almacén Un ojito con Giants Que quiere buscar Llevarse este tercer puntito Realmente importante Por ahora presentando El escudo aquí Cheto Protegiendo a su equipo Le duermen Pero se levanta enseguida No es tiempo de echarse la siesta Protegiendo muy bien Diva Fíjate Krip Con el ninja Que yo creo que en esta partida Sí que le está dando Buenos resultados Dos Wolves No como en la partida anterior Así que ya sabemos Que un ninja Con unos estimulantes Y la hoja del rey dragón Puede ser realmente mortal Reflectando todo el daño Aquí Krip También Binandra Con su escudo Hoy lo cazan Tiene que salir por patas O mejor dicho Volando con el mecha La barrera de sonido Que llega para proteger A su equipo Saura que se lleva la primera Aquí el Scrip Choi que también acaba cayendo No vamos a ver más Fultis de esta diva Mientras tanto La acción que sigue continuando Aquí el que van a acabar Cazándose al pobre de Robzo Que lo echan hacia detrás No lo van a seguir Prefieren matar A los Bueno prefieren seguir Boqueando a sus rivales Antes de que perseguir Como unos locos A por un plictop Antes que seguir chaseando Hasta la muerte Fíjate Muchísimas habilidades Y la mejor noticia Para overgaming Es que solamente han gastado Una para ganar Esta teamfight Que era la de Sebatas La de este La estaba rara de sonido Cuidado que viene Lord Mira, 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 mira El daño que está repartiendo Wengwaru Ha matado ya a uno Nanoestimulantes en él Remata a dos Vaera por decer Se lo lleva también Triple kill para él Va a rematar a Choi O al menos le ha quitado el mecha Fíjate que también acaba con Lord Madre mía El destrozo que acaba de hacer Este señor Madre De Dios Soldado 76 Está fuera de control Este personaje Se les ha ido de las manos Se habilitan aquí totalmente Se les ha ido de las manos Nada El equipo de Blizzard No buscaba personajes Que eran situacionales ¿No? Os da igual Aquí tienes que ser soldados Que te demuestra todo Oh, llegaron los estimulantes Pero fíjate que le aplicaba El ganchito La ulti Cuida, 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 cuida Triple de Choi Menudo triple Se acaba de marcar El bueno de Choi Para darle prácticamente Casi la victoria A su equipo Tienen que mover el payload Muy, muy, muy rápido No dejarle salir tampoco De la base Choi Que acaba con la vida también De Core Star Fíjate que está en la puerta No deja salir a sus rivales La carga que sigue avanzando Ay, la carga, la carga, la carga La carga Alguien la tiene que parar Cuatro metros Tres metros se queda Finanra Es el encargado De sacar de posición a sus rivales Mientras tanto aquí Lord con los martillazos Aplicando muchísimo daño El cheto Que acaba muriendo A manos de Hacer Hacer que quiere ser el protagonista De la mayoría de las kills Acaba matando más el healer Que el resto del equipo Saura que remataba La vida de Lord Saura que de hecho Se cambiaba rojo Para pillar Esta Tracer Y aquí la habilidad definitiva De Diva Que no iba a hacer el doño Que tenía que hacer También con Guarus Acaba la manquerita a pasear Con estar muy bien Llevándose la vida de Big Top Choy Imparable Con el Mecha Acabando la vida de Saura Fíjate aquí Minarra Le está saliendo realmente bien Esta defensa a Over Gaming Se van a quedar a tres metros El tiempo extra Que se va a terminar No me lo creo Oh La congelación de Mech Que es perfecta Para reventar la vida de Lord Y esto Que lo va a defender Over Gaming A puntito De clavarle los tres puntitos Aquí Giants Wow Impresionante Impresionante Esa ultima Es que hemos intentado Giants hasta el final Pero ya lo decíamos También en el día de ayer El equipo que defiende Resucita prácticamente Encima de la carga Ese punto de respawn Que está realmente Cercano Así que no podía hacer nada A Giants En el momento que moría Un jugador de Giants Iba a tardar en volver Hasta ese punto Bastantes segundos Por lo menos Unos Veinte Dieciocho Más o menos Calculo yo Y por contra El equipo de Over Gaming Que en unos doce segundos Volvía a estar encima De la carga Y parece que no Pero se nota muchísimo Esa diferencia de tiempo Así que Pues nada No podía No podía Giants Entregar la carga Al final Aún así Ha sido una muy buena ronda Lo han dejado Prácticamente En el punto de destino Sí Lo único Malo de nadie De esto Es que si ahora Over Gaming La lleva hasta el final Han ganado ellos Si la hubiesen entregado ¿Sabes? Pues ya ahí Se abre la posibilidad De empatar Claro Pero De momento No No va a haber Empate Pase lo que pase En este En esta ronda Así que Si Over Gaming Entrega la carga Hasta el final del mapa Se acabó Tendríamos Campeón De la liga De Betrex En su temporada Número uno Así que vamos a ver Vamos a ver Qué pueden hacer estos chicos De momento Salen en treinta segundos Y volvemos a ver Las mismas setups Ahora sí que sí Son exactamente iguales Para los dos equipos No me gusta No me gusta Que sean las mismas setups ¿Sabes? Creo que le quitan La gracia Especial que tiene Overwatch De poder cambiar De personaje Todo el rato Poder buscar Otras setups Pero bueno Repetimos lo que hemos dicho antes Aquí juegan a ganar No juegan a pasárselo bien Juegan a lo que está más roto A lo que se lleva Ahora mismo El meta y tal Pero lo que te quería comentar Es eso Que lo que me gustaba De Overwatch Es que veías Diferentes personajes Al campo Durante toda la partida No se lo veía Siempre la misma setup Pero bueno Esto supongo que cambiará ¿No? Conforme vayan pasando los parches Nos ha tocado este meta Y es el que nos toca Ojito Por ahora defendiendo El equipo de Giants Como siempre en esa posición Elevada de la gasolina Mientras el payload Bueno pues va avanzando Tímidamente Por la ruta 66 Esperemos que no se quede Mucho tiempo en la gasolina Esperemos que no se quede Mucho tiempo a repostar Porque serían malas noticias Uy El ganchito a Binandra Que es perfecto Bricktop increíble Aquí Aunque acaba muriendo A manos de la propia Binandra Yopito con aquí Saura Que también se lleva La quien sobre Crypt Crypt no está muy acertado O sea cambiaba A Genji Y se llevaba Soldados 76 Cheto muy bien Con la doble Para continuar Que se mueva el payload Por ahora con mucha soltura Aquí el equipo de Overgaming Cheto es posiblemente El jugador de Overgaming Que más kill se lleva Con Con Reinhard Brutal El nivel que tiene este chico Con este personaje De momento Otra que se va a llevar Y esta va a ser Encima de Kripp A Lord Que también lo rematan Y no va a poder hacer nada El bueno de Fox Que también caía Muy cerquita de la carga Choi Que intenta arañar Unos segundos al cronómetro Pero no va a poder hacerlo Mucho más Porque acaba totalmente Muerto Y de nadie Primer punto de control 4 minutos 10 segundos Para Vergaming Para llegar hasta El segundo punto Es mucho tiempo Pero ya sabemos Que aquí en este punto A veces sobre todo al final Se puede atascar un poquito La carga A las entradas del almacén Pasando por aquí Por el poblado Fíjate que está Wenwardu Y Core Starwalk En la parte superior Fíjate Core está sobre todo Con el Sniper Para intentar buscar A sus rivales Si puedes poner la cámara En él Mira los que travisan Los dos Van a combinar Van a combinar Habilidades definitivas Porque Core Star está en la puerta De manera Esos estimulantes ¡Uh! Cuidado Bricktop Con el gancho Salvando aquí Los muebles para Giants Al menos por ahora Una kill para cada equipo Y no va a llegar No va a llegar a más Después de la muerte De Core Star Han sido dos Para cada equipo Ahora se mete Cheto La ulti Que es muy buena Ahora sí Le acaban durmiendo Se lleva a Krip por delante Va a ir a por Brick No Se decide frenar finalmente Se queda en la carga Ojo porque salta por Choi Que le acaba destrozando Por cierto Toda la cara Diva que A corto alcance Te borra del mapa De momento La carga que sigue avanzando Poco a poco Poco a poco Los jugadores de Giants Defienden desde arriba Pero ahora es cuando Deciden saltar sobre la carga Para pararla Ese gancho maravilloso De Bricktop A máximo rango Sobre Saura Que le da la kill A su equipo Y ahora Overgaming Que se tiene que replegar Un poquito de nadie Para reagruparse Y volver a la carga Cuidado que han enganchado A un buen guaro Y la acaban matando Qué pena Aquí unos segundos más Que va a perder el equipo De Overgaming Ojo Cinco habilidades definitivas Casi seis Para Giants Buenas noticias Para Overgaming Que tiene que empezar A sacar habilidades definitivas Del equipo De Giants Solamente ellos tienen tres Supongo que esperarán también A una cuarta Como es la de este Wenwaru Que la tiene Casi ya Fíjate que siguen entrando Por la parte del lado Por la parte de la derecha Insiste mucho Oh Llegan también los estimulantes No Que bien se matas Y aquí increíble Increíble también El ganchito de Saura Para cazar a Hacer Y fíjate Ya hay más igualdad En habilidades definitivas Un juego no satisfe Porque Chris tenía Llegan un estimulante Si la habilidad definitiva Activada Pero se ha lanzado De tal manera Que bueno Ha perdido la visión Cuidado Uy 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 Qué última buena Cuidado Se lleva uno Se lleva a Sebatas De momento Dos kills Para el equipo Cuatro kills Ahora Para el equipo De Overgaming Una para Giants Hoy que va a acabar Muerto también Nguenguaru Que está destrozando La partida Santo Dios Este chaval Por favor No sé Me parece buenísimo También es que tiene A Jesucristo ¿No? Por personaje O sea No sé Soldado 76 Que no me canso de decirlo Se Se está Arruseando Las partidas Cuidado Sí además es que Me gusta Me gusta Me gusta Mira Gana el duelo Totalmente A Creepy Colón anastimulante Es la ulti Mira como destroza Ahora aquí va muy bien El gancho Va ruseada Quería A Bricktop Madre mía El daño Se baja a los tanques En menos de dos segundos Va a matar a Choi también Y otra Teamfec Destroza el equipo De Overgaming Dios santo Ojo 40 segundos Pero ahora van a llegar Al checkpoint Por lo tanto Mira dos minutos Y cinco segundos Más o menos El mismo tiempo ¿No? Que tenía antes Giants Vamos a ver Si ellos Pueden llegar Hasta el punto De destino De momento Parece que les pinta bien A Overgaming Dos minutitos Para pasar La zona más complicada No te confías Wolk Porque la zona del almacén Ya sabemos Que es un dolor de cabeza Para el equipo atacante Por ahora Habilias definitivas Solamente la de Sepata Y solamente también El ataque de Fox Buen Guaru Que empieza mal Empieza mal esto Pero también Que acaban con la vida De Lorc Ojito Que el Lorc Debería de llegar Antes a la team Fighting Más siendo un Reinhard Oh Y aquí Diva Choi Que tiene que salir corriendo Esperemos que Choi Se marque su habilidad definitiva Un buen triple De los suyos Vinanra Que rematar la vida De Krip Ahora avanzando Típidamente la carga Choi Que va a salir del meca Y va a acabar muriendo Que bien Como comentabas La podían haber dejado viva también Pero entre medio de todos Esto se ha acabado También podía haber causado daño Esto se ha acabado Fíjate la cantidad De definitivas Que tiene Overgaming Para afrontar la última Teamfight Ojito Mira la definitiva De Cheto Que no ha sido del todo buena La de Lorc Si lo es Y cuidado con esto Porque podría ser victoria Para Giants En esta teamfight Bien Bien Triple kill para ellos De momento Overgaming Que se ha llevado a dos Cuidado con esto Que todavía no se ha terminado Y combinaban muy mal Sus habilidades definitivas El equipo de Overgaming Cuidado el gancho Fantástico Saura Si señor Decía Que contaban con muchas definitivas Los chicos de Overgaming Pero aún así Las han combinado Las han combinado bastante mal Así que no le han sacado Mucho partido En cualquier caso Todavía tienen 40 segundos Más o menos Un ataque Les va a quedar Disponen de superior habilidades definitivas Aunque Bricktop La va a tener prácticamente ya Personajes como Saura También la va a conseguir Ese juego O depende de Wengaru Que tiene ulti A ver que tal está En esta teamfight Ojito Que podría ser la última teamfight 22 segundos Deberían de forzar el tiempo extra Kripp mientras ando ametrallando Con la ametrallita En la parte superior Ahí por ahora El escuete de Cheto Protegiendo a sus compañeros Ahora sacando de posición A Kripp Son buenas noticias Wengaru que dispone De los equipos De la habilidad definitiva Muchísimo daño Que pega la metrallita Fox estaba muriendo Volando por los aires Cheto Wengaru con la doble Cheto Que la mincon la que Increíble Increíble El equipo de Overgaming Que se va a coronar Como campeón de la liga Va a ganar La liga de 3 Espérate Ojo Porque les ha dado Muchísimo tiempo Choy A pesar de que ha muerto Pero todos sus jugadores Han acabado resultando Pero no Triple kill Cuadra kill Para el equipo de Overgaming Esto que se puede acabar Brizzo que se muere Viene Lord con una ulti Fantástica Pero no tiene compañeros Así que no va a servir para nada Se acaba el overtime Pero antes Yo creo que se va a acabar La ronda de ataque Porque nada Le queda 1,83m Al equipo de Overgaming Siguen saliendo Los jugadores de Giants Son muy pesados Son muy pesados Resesitan prácticamente encima Decer que se mete ahí A aguantar un poquito más Porque acaba muerto Mírase Winston Que intenta matar a Wengaru La carga que puede avanzar Hay que matar al mono Hay que matar a Winston La carga que todavía no avanza Pero Wengaru que ha cargado La ulti Lo que puede suponer El final de la ronda Mira, 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 mira Mira como remata Se acabó Tenemos campeón Overgaming Que se hace Con el primer puesto De esta liga De Trezza Enhorabuena para ellos Son los campeones De esta temporada Número 1 Felicidades para el equipo De Overgaming Que se lo han ganado Siendo imbatibles En todos En todos sus partidos Aunque antes Vamos a ver la jugada Destacada Que es para nada más Y nada menos que Cheto En el día de hoy Sinceramente Ha sido el MVP Real Ha habido unos cuantos Ha habido unos cuantos No sabía yo decirte Obviamente ha hecho un grandísimo papel Fíjate aquí Como mataba a 2 Y va a matar a Fox Ahora también Si no recuerdo mal Míralo Hay que le quitar el martillo Por favor Sí Ojo Porque Wengaru también Otra vez el 30% Del daño No sé Wengaru que también Es otro candidato Es MVP No sé No sé No sé En cualquier caso El que lo decide Pues no somos nosotros Así que la papeleta Va a ser Para Para el Bueno Tenemos campeón De nadie El equipo De Bergen Que disfruten De los 600 euros Y de sus 5 sillas Gaming Madre mía Esta liga de 3 Sí que nos ha dado Buenas Buenas partidas Sin duda La verdad que He disfrutado Muchísimo Ya disfruten su día Con el mundial De Overwatch Obviamente Wolf Pero es decir Que he disfrutado muchísimo Viendo el panorama nacional Y ojito Que no se desanime Giants Porque también Tiene un equipete Bastante bueno Sí no A ver Está claro Giants Que bueno Tiene que seguir Entrenado Tiene que seguir Dándole caña Ha sufrido cambios De roster Y demás Así que Bueno Overgiving Que lleva mucho Mucho tiempo Con los mismos Jugadores Creo que Bueno Le echan muchas horas También a la semana Así que todo esto Pues al final Te hace mejorar Porque recuerda Que hace nada Dos Tres meses Era un equipo De media tabla Y hay que Hay que decirlo Así Así que Bueno No sé Luego Al final A base de entrenamientos A base de hora Pues mira Mira como su Tiene todo su resultado Así que Me alegro muchísimo Me parece que vamos a tener una Entrevista Con algún jugador de Overgaming O al menos me gustaría No sé a quién nos traerán O no sé si nos traerán a alguien Porque No tengo ni idea Yo he pedido que nos traigan a alguien A ver si puede ser Para preguntarle un poquito Y darle la enhorabuena Aquí en directo Si alguien del chat Claro Si alguien del chat Tiene alguna pregunta Para el jugador Que nos traigan Pues que nos la deje por ahí Porque estamos leyendo el chat Continuamente Chicos Y así pues Se lo podemos Se lo podemos Preguntar Y comentar A ver que Que nos dice Bueno ¿Qué te parece la final De nadie? De 3 a 0 Ha sido rapidito Ha sido rapidito Pero a mí me ha gustado bastante He visto varias defensas Por parte del equipo De Die Jans Que me han gustado También ataques Del equipo de overgaming Que han estado bastante espectaculares No hemos tenido Mapas de punto de control Hemos tenido King's Row Hemos tenido también Esta ruta 66 Y el mapa De entremedia Que se me olvida Uy Ahora Ha sido King's Row Ruta Y Hollywood Y Hollywood Madre mía Se me ha olvidado Hollywood totalmente Ha sido Hollywood es el mapa Que ha sido más rápido Que no podía conseguir El equipo de Die Jans El primer El primer punto Y eso yo creo que Le ha perjudicado Muchísimamente Tanto moralmente Como a la hora De tener un 2-0 En contra Aunque ellos son expertos En ello En tener ese 2-0 En contra Y poder remontar La partida Como ya vimos En la semifinal Contra el equipo De Stone Templars Que le dio la vuelta A la tortilla Con un 3-2 No sé Yo muy contento De haber castellado Esta liga Muy contento De la aceptación Del público En esta final Hemos tenido casi 300 personas 280 también He visto por ahí Así que No sé Muy contento Muchísimas gracias A todos Por pasaros por aquí Pero Supongo que Tendremos a alguien Que se venga Si Ahora Nos están Diciendo Que creo que viene Saura Creo que viene Saura Así que Me están preguntando Te lo meto directo Menuda pregunta Que me están haciendo aquí Menuda pregunta Que me han hecho Aquí Propuesta indecente Se refieren Se refieren a que Si lo meten aquí En el canal Que estamos Tú y yo Pero Ha sonado un poquito Mal En cualquier caso Tendremos a Saura En unos segunditos Chicos Espero que sea rápido Tengo muchísimas ganas De felicitarle Hablar con él A ver que tal A ver que nos puede Que nos puede decir A ver como están Los chicos de Overgaming Después de la victoria Sisto Cualquier pregunta Chicos Que tengáis Nos la podéis dejar Por el chat Para que se la hagamos Llegar ahora Al jugador Que no creo que tarde Nada Unos segunditos Solamente En venir aquí Con nosotros De nadie Para ya Poner El punto y final A esta competición Y Despedirnos Pues No sé hasta cuándo La verdad Espero que hasta dentro De muy poquito Porque Mira Creo que lo tenemos Saura aquí Buenas Saura ¿Cómo estás? Enhorabuena No sé si nos oye No, espera Ahora, ahora Tenía tecla Y no me acordaba Buenas, Saura ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias Bueno Arrasando En la final Nivelazo El que tiene El equipo de Overgaming Hay que felicitaros también Por eso Por todo el empeño Que le ponéis Todas las horas Que le dedicáis Al entrenamiento Y demás Cuéntame un poco Cómo es vuestra rutina Pues bueno A ver Nosotros entrenamos Cinco días a la semana Más o menos Tenemos un día Un día libre Y otro que solemos jugar Pues algún torneo No entrenamos Tenemos cuatro o cinco horas Descansos Dependiendo del día Porque hay veces Que pues uno Se tiene que ir antes O bueno Entonces hacemos Menos descansos O más Entonces entrenamos Screams Tenemos varios equipos Tres o cuatro equipos Europeos En los que hacemos Scream todos los días Prácticamente Y bueno Pues poco a poco Muchas horas Muchos sacrificios Y avanzando ¿Y qué tal Os va Contra esos equipos europeos? Porque Tengo muchas ganas La verdad De veros en competiciones Europeas Aquí fuera de España ¿Qué tenéis que decir Al respecto de eso? Pues Ahora mismo Los equipos europeos Vamos bastante bien Yo creo que De los que nos enfrentamos Habitualmente No son stumps Pero solemos Hacer un 50-50 ¿No? En partidas Entonces Esperamos Ya Estamos esperando Que se acabase la tresca ¿No? Especialmente Para pasar Al nivel europeo También está la gamers Y a la vuelta de la esquina ¿No? Entonces Empezaremos un poquillo Y empezaremos a jugar La Go4Overwatch La Gosu Los torneos estos online En la SL también Los semanales ¿No? Claro La cuestión por ejemplo Es que Como la semana pasada Justo nos pilló el cambio de meta ¿No? Nos Nos desconcentró un poco Y Hablando De eso precisamente Hablando del meta Seis héroes Os valen Ya está No necesité ninguno más ¿A qué se debe? ¿Por qué no habéis hecho Ningún cambio Solamente de De héroes La misma setup En todos los partidos Sí Y aparte en todos los mapas ¿No? Porque también se juega así Se juega así En todos ¿Por qué? La primera semana Que salió este meta ¿No? Se empezó a jugar El Roadhog Con D.I.V.A. Y con Soldier Empezamos jugando Poco a poco Y veíamos equipos europeos Los equipos Que tenemos Normalmente De Scrims Y juegan siempre La misma setup Entonces nosotros Fuimos haciendo pruebas Y pruebas Y pruebas A ver qué setup Llegaba a hacerle counter Y realmente No encontramos Una setup clara De decir Hostias Esta es la c-counter Entonces Cuando no lo puedes Con tu enemigo ¿No? Únete a él Entonces dijimos Vale pues ya está Eso está claro No sé si de nadie Tú quieres hacerle Alguna pregunta a Saura Bueno la verdad es que Me gustaría preguntaros Que Sobre todo ¿Cómo os veías A la hora de aquí De la Liga Nacional Si os veíais favoritos Después de haber Hecho la pedazo de Liga De 7-0 Yo creo que os veíais Claro favoritos A la hora de De estos play-offs Nosotros teníamos miedo De dos equipos Gran TBA Y Stoney Específicamente Son dos equipos Muy fuertes Y Yajansen En estos momentos Había sufrido Muchos cambios de roster Entonces Lo veíamos un poco Más atrás Que te vea Que Stoney Pero Rip Jarambe En este caso Y Stoney Que hizo el disband Justo antes Nos andó a la sorpresa Entonces Al principio No nos veíamos favoritos Veíamos que iba a ser fácil Que podíamos Pero no favoritos Y cuando empezaron Ganó Giants Ganó Rip Jarambe Y allá sí que nos descuadró Totalmente Porque estábamos preparando Los Los games Contra TBA y contra Stoney Entonces Favorito no nos veíamos Pero bueno Ha surgido A nosotros también Nos descolocó bastante El resultado De ese Partido Espero que Bueno Fuese simplemente Un mal día Y TBA No Nos dé el susto Y cambien algo Hagan un disband O algo de eso Que es muy dado En la escena española Cosa que vosotros No Habéis hecho Porque seguir los mismos Desde hace ya Mucho tiempo Y creo que eso También es clave Para los buenos resultados Nosotros al principio El primero que teníamos Es que teníamos Un roster Que se movía mucho Y eso Entre los equipos españoles Sucede Un equipo Que se mueve mucho O coges Personas Que juegan muy bien Individualmente Y dedicas toda tu estrategia A esa individualidad O necesitas un equipo Un núcleo Que sea cerrado Y que dure Entonces nosotros También es por los resultados De que cerramos el núcleo Y estuvimos Dos o tres semanas Que es el tiempo de adaptación Que vamos a poner Que necesitas Con tu equipo Como juegan Que hacen Que fallos Conocerlos Vamos Claro exactamente Los conoces Esas dos o tres semanas De transición Y empezamos a dar buenos resultados Y claro Si tú tienes buenos resultados Pues no dibandeas Si tienes malos Pues ya te intenta buscar Las castañas Eso está claro Yo quería preguntarte O quería que Si alguien en el chat Que nos está viendo Que a lo mejor Tiene un grupo de amigos Y se están pensando Crear un equipo O lanzarse a la aventura De iniciarse en el competitivo Que le des algún consejito A esa gente Que se está planteando Empezar Pues yo creo que Ya no es un consejo Sino que es una ley Hay gente Que tiene habilidad Entrar en un juego Y lo explota Y hay otra gente que no Yo creo personalmente Que los dos pueden llegar Al mismo nivel Pero claro Uno tendrá que sacrificar Mucho más Que otro Entonces yo A las personas Que están haciendo equipos Que están jugando Más amateur O más for fun Y quieren pasar a profesional Yo lo que diría Es que le echasen horas Que se juntasen seis Y que da igual Y que da igual El nivel individual Porque se va mejorando Y que empezasen a enfrentarse E intentas enfrentarse siempre Fuera de España Porque en España Hay mucho nivel Pero en Europa Hay más Entonces Si te enfrentas Contra europeos Pues irás como Adquieres Se te pega La habilidad De una derrota Pues se aprende Siempre más Que de una victoria No sé si tienes alguna Preguntita más De nadie O dejamos a Saura Que se vaya a cenar Mejor que Que disfrute un poquito De la victoria Porque ahora se va a sentar Mejor que nunca En la silla Es verdad Esa sillita Que se han llevado Y aparte De dos 600 euros Así que Un poquito más Saura Nos vemos En un par de semanitas Por Madrid Y Lo he dicho Enhorabuena Realmente Saludos a todos Tus compañeros Y a darlo todo Y a seguir así Muchas gracias Y nos vemos En la Gamer Nos veremos Nos veremos por allí Un abrazo Hasta luego Hasta luego Bueno de nadie Nos quedamos Tú y yo Ya solitos Para el momento triste El momento triste De la despedida ¿Qué nos quieres decir? Nada que Sobre todo Que muchísimas gracias Por la gente Del chat Que hoy la ha visto Bastante animada Es lo que tiene Una gran final Como la que teníamos El día de hoy Que cualquier cosa Que si os hemos gustado Que si lo hemos hecho bien Pues nos podéis seguir En las redes sociales En Twitter También nos podéis poner Cualquier comentario Por Twitter Que la verdad Que nos ayudáis muchísimo Y sobre todo También el feedback Que es tan importante Que siempre lo pedimos Que cualquier comentario Por Twitter Una crítica Que sea Sobre todo constructiva Que nos ayude a mejorar Tanto a mi compañero Como a mí Porque prácticamente Hacemos esto Porque nos gusta Porque nos gustan los partidos Porque nos gusta Overwatch Y porque nos gusta El mundo del castelo En general Porque la verdad Que casteamos Casi todo Sí Porque yo Lo vuelvo a repetir Lo digo siempre Que a esto Pues no te enseña nadie Te pones delante De una cámara un día Y lo haces como mejor Te sale O como mejor Crees tú Que se debe hacer Pero bueno La gente al fin y al cabo Que es la que te está viendo Es la que más te puede ayudar A mejorar Y para nosotros Sería muy útil Chicos Que nos dejaseis Vuestro feedback Podéis contactar con nosotros Por nuestras redes sociales En Twitter Lo tenéis justo debajo De las cámaras En mi compañero Arroba Y en el mío Arroba Worldlife De verdad Cualquier comentario Para mejorar Nos ayuda muchísimo Nosotros Que nos volveremos a ver Pues espero que Dentro de poco En cualquier caso Como digo Por Twitter Avizaremos Donde y cuando Será Nos despedimos Aquí ya De la Liga de Trexa Muchísimas gracias Por acompañarme De nadie Y muchísimas Muchísimas gracias A toda la gente Y a todos los equipos Que han participado Aquí en En esta Liga En este torneo Muchas gracias A toda la gente Que ha habido por el chat Con el buen rollito Nosotros que nos despedimos Un abrazo Y hasta pronto Chao Hasta luego chicos